No sé a dónde pertenezco, todavía me pregunto a dónde voy Ya no tengo muchas ganas de hacer nada, como yo seguro Quiero despertar en otro mundo donde no puede ser dinero, hacer amigos Quiero que me abrace alguien en serio y que me quiera como quiera Si me quedo o no me quedo, ¿qué te importa a ti lo mío? Nadie sabe lo que necesito, es que tampoco entenderían ese lío Todo el mundo está vacío, yo también aunque me río Nadie quiere ser distinto y tampoco ver el piso Si me callo o algo lo hago mal, si lo digo igual lo hice fatal A veces da miedo estar sola, pues estar sola es lo que necesito ahora Creamos historias que acaban peor que una telenovela Para darnos cuenta que todas las respuestas las tienes tocando a la puerta Si te quieres no te mientas, si me quieres no preguntes si estoy bien No me preguntes si estoy bien A mí el pasado me hizo daño, yo estuve a dar un par de años He sido fuerte y yo en la suerte no la he visto Venir a verme, me he levantado y fui valiente Díganme, no solamente O me tropiezo y sigo siendo Eso que mi y yo misma entiendo Salir a la calle, encontrarme cobardes A prender mis luces para no apagarme Todos hemos estado distantes de quien algún día nos hizo más grandes ¿Qué tienes que hacer para no cometer Los miles de errores que ya existen ayer Como yo que estuve a punto de caer En una oficina ofreciendo café Que nada va a cambiar si no te paras Que nada va a seguir si no te mueves un poquito más Te mueves un poquito más Si te quieres no te mientas Si me quieres no preguntes si estoy bien No me gusta la fila, no soy de rutina Me aburre pensar que la vida la misma No soy de ser planes, prefieres ser con quien me aguante Que pase lo que pase Limpiar el guión y sacar lo que no se asumió La niña de adentro quisiera un estrope Que nada va a cambiar si no te paras Que nada va a seguir si no te mueves un poquito más Te mueves un poquito más Te mueves un poquito más Y claro que siempre olvidamos A quien siempre ha estado Porque lo que se tiene al lado Nos sigue esperando en lo que nos vamos un rato A darnos un trago La vida no hace ni relax De no respirar por hacer lo mejor que algo más De no celebrar lo de los demás Recuerda que quien menos pienses te puede llamar O me preguntas si es feliz O me preguntas si es feliz Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!